...de los materiales que no se pueden distribuir, por ejemplo, librados, microfilmes, audiovisuales, videos... ¿Qué hace con estos materiales? No entiendo de esta pregunta. Para hacerle sencillo. Creo que mejor lo paga. Bueno, la pregunta es, si se dice, como testes en su financia, que con menos campos se puede distribuir un catalogado de un material, es decir, los demás no son necesarios. Se dice que estos pocos campos bastan para el 90% de los materiales en las bibliotecas. ¿Qué pasa con los 10% que quieran, que no se puede distribuir con los limitados campos de distribución? Creo que lo entiendo. Déjenme explicarle a usted. Parece que no expliqué en su realidad. En primer lugar, nosotros no pretendemos que esto que estamos diciendo se aplique a todo tipo de materiales. Habíamos aclarado al principio que los materiales impresos requieren toda una serie de actividades, que no es simplemente que usted pinche y ya obtuvo el documento. O sea, se refiere a recursos electrónicos. El otro que habíamos visto es que este estudio, donde solo 4% de los datos que lleva el formato marketing son los que se emplean realmente en los registros, no es nuestro. O sea, es un estudio de literatura. Podría darle mucha más información. En cuanto a los porcientos, es una apreciación. O sea, ¿a qué conclusión nosotros llegamos? A partir del análisis de lo que vimos, de que en qué sentido están enfocadas las reglas de catalogación. El usuario, como explicamos, está enfocado hacia un nivel de manifestación que no es la que fundamentalmente requiere el usuario para satisfacer sus necesidades. Hay usuarios que siguen. O sea, yo un poco, cuando estaba haciendo este trabajo, recordaba que en una ocasión, llevo más de 20 años trabajando en biblioteca, fue que me solicitaron un material en que les interesaba una manifestación específica. Era realmente, es que no se me ha olvidado, hace más de 15 años, eran las obras de Marx y Engel en que le entré en todo. Porque el que estaba buscando la información en la referencia bibliográfica y en ciencias sociales, tienen la norma de opositado, página tal, entonces necesitaba esa específicamente. O sea, hay necesidades en ciertos momentos determinados donde sí requiere buscar la manifestación específica que le estará interesado en consultar. Porque si busca otra, en esa página no va a encontrar la información específica. Pero a lo que yo me refiero, que la evidencia me muestra que esos son casos excepcionales. Por lo tanto, en términos generales, en un enfoque de costo-beneficio, no amerita usted hacer el esfuerzo que requiere una catalogación rigurosa, con reglas afroamericanas, primer nivel de descripción bibliográfica y formato marco para que usted responda en un alto por ciento de las necesidades informativas.